venida 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 mi señor venida venida mi hijo Daniela No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Qué te pasó, mi amor? Termina de decir lo que estabas diciendo, mamá. para saber la clase de basura que eres. Y sí, esos niños eran tus nietos. ¡Sangre de tu sangre, mamá! ¡No te acerques! No tienes ni un poco de remordimiento, ¿verdad? No tienes un poco de culpa. ¿Por qué, mijito, si yo no los maté, mi amor? Yo no hice nada. Hiciste todo lo que estaba a tu alcance, mamá. Tú y tus dos cómplices son unos buites. Que era lo único que quisieron para acabar con mi vida. No, no, ya tranquilo, ¿eh? ¡Tranquilo no, papá! Yo entiendo perfectamente que te duela la muerte de la tipa esta. ¡No la llaves así, desgraciado! ¿Qué te pasa, tío, Freddy? ¡No la llaves así! ¡A mí no me tratas así, imbécil! ¡Maldito delincuente! ¡La quería violar! ¡No, eso es lo que yo! ¡Ya, ya! ¡Fuéltalo, fuéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡No, suéltalo! ¡No, suéltalo, se van a matar! ¡Ya, Santiago! ¡Ya, Diego, por favor! ¡Ya, Santiago, déjalo! ¡Y tu hermano entiende! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, un momento! ¡Que no te largas de esta casa, eh! ¡Que si no te imbécil o qué! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Si te avergüenzas de tu familia, lárgate de aquí y no regreses! ¡Tu papá tiene razón, hijo! ¡Ya, ya, ya nos hiciste mucho daño en mantener una relación con esa... ¡Y usted! ¡Con la madre de tu chico! ¡Ya! ¡Y usted, mamá! ¿Ustedes? ¿No se acuerdan lo que me hicieron? ¿No se acuerdan lo que me hicieron con Santa, ah? Todas sus trampas, todas sus cochinadas, mamá y papá. ¿Ah? Hasta me la metieron en la cama. ¿Por qué no te portas como un hombre, eh? No culpes a los demás de tus desgracias. Es el calmo, hijo. Ahora, ahora quieres culpar a tu familia de lo que hizo una loca asesina. Nos quieres culpar a nosotros de eso. ¿Saben? Que aunque me avergüencen como familia, aunque me den asco, no los puedo maldecir. Porque ustedes me enseñaron a quererlos, a amarlos. No, no los voy a maldecir, no. Escúcheme bien. Nunca, nunca en mi vida los voy a perdonar. Porque son una basura. ¡Ya lárgate de aquí, hombre! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Estás bien? Sí, estás bien. No quiero ser bonita. No quiero ser bonita. Mi cara es mi peor enemigo. Mi cara es mi peor enemigo. Santa no tiene la culpa de nada. Si la hubieran atendido desde que empezó a manifestar los primeros síntomas de la esquizofrenia, hubiera sido completamente tratable. A ver, Daniel. ¿Cuánto dura la eternidad, Dios? Para soportar este dolor. No voy a poder aguantar este dolor de perderte a ti, Daniel. Y a mis hijos. A mis hijos. Por lo menos tú tienes una razón. Una razón para seguir viviendo. Hoy ya se te olvidó que tienes un hijo con Santa. No. Y créeme. Que por él estoy aquí de pie. Si no, ya estuviera muerto. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! Gracias.